Lo que vamos a ver ahora es la transformada de Fourier Y bueno, propiamente la transformada de Fourier nosotros la vamos a poder aplicar A manera de que sea una herramienta que nos permita visualizar algunas componentes que no podemos ver Cuando tenemos una señal en el dominio del tiempo De esta forma pues así es como vamos a conceptualizar la transformada de Fourier Vamos a verla como una herramienta Como una herramienta que nos permita ver algunas características que no podemos ver a simple vista De tal manera que nosotros vamos a tener dos expresiones para determinar la transformada de Fourier Dependiendo del tipo de señal que nosotros tenemos Recordamos que nosotros tenemos señales del tipo continuo y señales del tipo discreto De tal forma que del lado izquierdo ustedes pueden encontrar la expresión Que va a corresponder a aquellas señales o que vamos a poderlas operar En las señales que sean continuas De tal manera que X mayúscula de F que va a ser F en la frecuencia Va a definirse como la integral de menos infinito a infinito De la función que nosotros queremos transformar Que va a ser una función en el dominio del tiempo Aquí está expresado como X de T Y bueno por la multiplicación de E a la menos J por 2pi Por la frecuencia y por el tiempo Y esto por el DT Esta expresión Bueno nosotros para poderla aplicar Necesitamos poder describir matemáticamente La señal que en este caso pues va a estar dado por X de T Por otro lado En el caso de la expresión que nosotros empleamos Para señales de tipo discreto Pues bueno no va a ser necesario que nosotros tengamos La representación matemática como tal Sino que nosotros contemos con un cúmulo de valores Que vamos a llamar X subíndice N Este X subíndice N pues bueno va a ser Todos los valores de amplitud de la señal Que nosotros obtenemos a partir del muestreo Y bueno la transformada la vamos a definir como X mayúscula subíndice K Y esto va a ser igual a la sumatoria de los elementos Desde N igual a 0 Hasta N mayúscula menos 1 Que N mayúscula va a representar El total de datos que nosotros adquirimos del muestreo Que multiplica a la amplitud de cada uno de estos datos Muestreados Por E a la menos J 2pi K por N minúscula Entre N mayúscula N minúscula hace alusión a la parte del conteo Del incremento que nosotros estamos teniendo Y N mayúscula hace alusión O significa el número de datos totales Que nosotros obtuvimos del muestreo En este sentido quisiera que notaran Que en ambas expresiones nosotros tenemos Menos J2pi Este es un factor que bueno nos ayuda A compensar por así decirlo La parte de la transformación Es una constante que nosotros necesitamos incluir Si nosotros hacemos de lado esa constante Y nos fijamos en lo que resta Pues bueno las expresiones deben de ser muy parecidas De tal forma que nosotros en la parte de la expresión continua Tenemos la frecuencia por el tiempo Y en la forma discreta tenemos un factor que vamos a llamar K sobre N mayúscula Y esto multiplica a N Si hacemos esta analogía Por inspección Podríamos decir lo siguiente Que la parte de la frecuencia La podemos definir como la constante Sobre el número total de datos Y bueno esta relación va a ser importante Para ayudarnos a comprender Por qué la exponencial se encuentra en estos términos De tal manera que K Lo vamos a etiquetar Por así decirlo Como el valor de las frecuencias Que vamos a estar calculando A lo largo de la transformada Y bueno vamos a tener también Que la parte de N Que es el conteo de los elementos El número de elementos Que estamos incrementando Pues va a ser igual a el tiempo Va a ser el equivalente del tiempo En la parte de la forma continua De tal manera que Bueno Cuando nosotros hablamos De la transformada de Fourier De manera continua Pues necesitamos una función Simplemente la operamos Y obtenemos una expresión En términos de la frecuencia En la parte de señales digitales Pues desde luego Que lo que vamos a emplear Es la forma discreta De la transformada de Fourier Por ello Pues bueno vamos a realizar un ejercicio Para ver cuál es el mecanismo En que nosotros vamos a poder transformar O más bien vamos a poder seguir Para obtener el equivalente De la transformación De una señal que se encuentra En el dominio del tiempo A el dominio de la frecuencia Y bueno el ejercicio Que vamos a desarrollar Es este que está en pantalla Voy a leerlo Dice determina la transformada de Fourier De una función senoidal Con una frecuencia De 1 Hz Y una amplitud Unitaria Si la frecuencia De muestreo Es de 8 Hz Y bueno nos piden Que grafiquemos La señal original La señal muestreada La señal transformada Si es que Nosotros tenemos Un número de muestra Con n igual a 8 Ok Entonces voy a abrir Un archivo en Word Para que lo Podamos resolver Y bueno De tal manera Que lo que nos están pidiendo Es realizar La transformada de Fourier Sobre La función Que bueno En este caso La función Sería Le voy a colocar Aquí definición De la función Y nos dicen Que es una Señal senoidal Que tiene Un valor de frecuencia De 1 Hz Y que tiene Un valor de amplitud De 1 De tal manera Que nosotros Necesitamos Muestrear la señal Y para ello Antes de muestra Debemos definir Matemáticamente La señal De tal manera Que Bueno Voy a aumentar Un poco el zoom De tal manera Que a esa señal Le voy a llamar F de t Y F de t Pues nos decían Que era una señal Senoidal Entonces es La función seno Y Mencionábamos Que la Forma Genérica Por así decirlo De la función Pues simplemente Es el seno De omega t Es cierto De tal manera Que al Sustituir Los atributos Por los datos O las características Que nos mencionan En esta En elaboración Del problema Pues bueno Sabemos que aquí Tenemos Atribuida Una amplitud Entonces A esa amplitud Le voy a llamar A0 Y bueno Nos dicen Que la amplitud Es unitaria Por lo tanto A0 Vale 1 Y como quedaría La función Pues bueno Simplemente Nos quedaría Como la Función De 2pi Por ft Por ft Y nos dicen Que la frecuencia Es igual a 1 Entonces Simplemente Nos queda 2pi Por t Y esta sería La definición De la Función F de t Cierto Por lo tanto El primer paso Para que nosotros Obtengamos La transformada Pues necesariamente Va a ser primero El muestrear La señal Nos dicen Tenemos ft Pero esta Función F de t Es una Función Continua Voy a Aprovechar Que tenemos La función Aquí Para que La pueda Representar Gráficamente Como lo solicita El problema Que es La representación De la función Original De tal manera Que Pues Voy a Colocar El eje Del tiempo Oiga profe Pero creo que Decía 8 hertz ¿No? O estoy loco A ver Vamos a revisar Pero esa era La del muestreo ¿No? Esa era la frecuencia De muestreo Si Ah ok Ah no es la de la señal Tal cual Si nos dice Que la frecuencia De la señal Es de 1 hertz Y si La frecuencia De muestreo Es esta de acá ¿Verdad? De 8 hertz Ah vale Vale Ok Gracias bro Si por nada Vamos a regresar A la hoja De word Entonces Mencionamos Que en el caso De La gráfica De la función Pues bueno Aquí le voy a colocar Que Es dependiente Del tiempo Entonces En el eje Horizontal Tenemos la parte Del tiempo Y en el vertical Tenemos la amplitud De la señal De tal manera Que Habiendo colocado Esto Pues bueno Voy a tratar De dibujar Una señal Senoidal Bueno A veces Tiene Un poco De errores Mi word No sé Por qué Pero bueno Más o menos Supongamos Que Esta Es una señal Senoidal Y bueno ¿Qué es lo que nos dicen? Nos menciona Tenemos Los atributos De la De la Señal De tal manera Que La frecuencia Pues tiene Un valor De De 1 De tal manera Que Yo puedo Decir Para ello Que Desde el origen Hasta que Se cumple Un ciclo Va a pasar Un tiempo De un segundo ¿Cierto? Entonces Bueno Aquí Lo que voy a colocar Es justamente Eso ¿No? Que A lo largo De esta Parte Voy a tener El valor De un segundo Y en la Amplitud Pues Tengo Amplitud Unitaria Entonces Voy a tener Un valor De 1 Bueno Lo voy a colocar Aquí arriba ¿No? Para representar Que El máximo Absoluto Pues bueno Tiene un valor De 1 Ahora Nos Proporcionan La Frecuencia De muestreo ¿Qué Va a representar Esto? Si nosotros Colocamos Bueno Sabemos que De acuerdo al Texto La frecuencia De muestreo Va a ser Igual a 8 Hertz Entonces Lo podemos Trasladar En términos Del periodo ¿Cierto? De tal manera Que si lo Translado En términos Del periodo Podría decir Que TS ¿A qué sería Equivalente? Pues bueno Sería equivalente Al inverso ¿Verdad? De tal manera Que sería Igual a 1 octavo Del periodo Original ¿Cierto? Entonces Voy a colocar Esa Esa expresión Nada más Para tenerla Ahí presente Sería 1 sobre 8 Por el periodo Original T ¿Y esto qué va A representar? Pues que Básicamente A través del tiempo Yo voy a poder Construir un tren De impulsos En donde Yo pueda Iniciar Ese tren De impulsos En el tiempo Cero Y a partir De este tiempo Cero Pues bueno Colocar Un determinado Espaciamiento Y ese espaciamiento Va a ser Equivalente A 1 octavo Del periodo Original ¿Verdad? A 1 octavo De tal manera Que voy a tener 8 segmentos Bueno Voy a tener Un conjunto De 8 puntos Bueno Este sería 4 Y bueno Más o menos Representando El conjunto De los puntos Que tendría Podría decir Que quedarían Más o menos Así Y bueno Recuerden Que este Este punto Pues debe De cerrar En la parte Del Del periodo Entonces Esto únicamente Representa Lo que Quiero hacer Con el muestreo Tengo el tren De pulsos El espaciamiento Entre estos pulsos Es constante Y ahora Lo que tengo Que hacer Es encontrar El valor De la señal En cada uno De estos puntos Por lo tanto Ya que Conceptualicé La señal De la cual Nos está Hablando El problema Lo que restaría Pues es comenzar A resolver esto Entonces El primer Paso Pues va a ser Desde luego Muestrear La señal O obtener El correspondiente A la digitalización De la señal Entonces voy a colocar El primer paso Es obtener Los valores Del muestreo De la señal Y para obtener Estos valores Pues bueno Recordamos Lo que Habíamos visto Hace algunas sesiones Para ello Pues bueno Debo de tomar La función original La función Que Está descrita Que bueno Que ya habíamos Llegado A la descripción De ella Y en esta señal Lo que yo tengo Que reemplazar Pues es justamente La parte del periodo Y la parte De la equivalencia Del tiempo Decíamos que el tiempo Lo podíamos definir Como n veces El periodo De muestreo De tal manera Que esta expresión De aquí Va a ser igual Aquí tendría NTS A NTS Y todo esto Entre el periodo Original Cierto Entonces Aquí Pues bueno Voy a colocar La relación Del periodo Original Que sería T Y esto Lo voy a Colocar Marcado De otro color Para que no Nos confundamos Bueno Lo voy a Subrayar De amarillo De tal manera Que esto Sería Equivalente A tener La función Seno De N Por TS Pero TS A su vez Pues Lo habíamos definido En la parte De aquí arriba Que es un octavo Del periodo Original De tal manera Que tendría Aquí T Y el 8 En la parte De abajo Cierto Y bueno Esto Lo que Daría Como resultado Pues es que El periodo Original Se cancela Y Nos quedaría La función Seno La función Seno De Un cuarto ¿Verdad? La función Seno De un cuarto De pi Por n Y así Quedaría ¿No? Entonces Ya teniendo Esta Esta parte De la función Senoidal Ah perdón La T Del denominador Se cancela ¿No? Con la parte Del numerador Entonces Tenemos Esta expresión De que De que La F De T Va a ser Igual Al seno De pi N Sobre 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 4 Entonces Lo que yo Tengo que hacer Es definir Los valores De N El problema Nos decía Que tenemos Que tomar Bueno Debemos de tomar Los valores De N Que sean Desde Bueno Básicamente Nos dicen Que necesitamos 8 valores De N Por lo tanto Vamos a comenzar A dar valores De N Igual a 0 N Igual a 1 Y llegaríamos Hasta N Igual a 7 En este punto Ya podríamos Definir Algunos valores Importantes Referentes A la expresión Que mostrábamos En la diapositiva Como N Minúscula Pues bueno N minúscula Va a ser el conjunto De valores Que se encuentran Contándose Como aquí Lo estamos Ilustrando Y N Mayúscula Tendría El valor De 8 ¿Cierto? ¿Por qué? Porque N Mayúscula Nos representa Todos los datos Que nosotros Tenemos La oración Nos dice Que ese conjunto De datos Son 8 Y N Minúscula Pues nos dice Los valores Que se van a ir Adicionando Desde 0 Hasta que se cumpla Los 8 valores Que sería N-1 De tal manera Que para ello Pues bueno Simplemente Tengo que dar Valores a N Y calcular El correspondiente A cada uno De estos Pues sí De este resultado Entonces En lo que yo copio Les pediría Que me ayuden A calcular Los valores Estos 7 8 valores Perdón Desde N Igual a 0 Hasta N Igual a 7 Para obtener Las amplitudes Del muestreo Ok Entonces bueno Mientras voy a ir Copiando Ese cúmulo De datos Que coworkers Trem Wheatar 1 Voz 2 Trem Wheatar Gracias. 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 Entonces, ¿ya pudieron calcularlos? Sí, pero... Ok. En el caso de n igual a cero, este resultado sería igual a cero, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí tenemos que n vale cero, multiplica a pi, entonces quedaría el seno de cero, y pues bueno, esto es igual a cero. En el caso de cuando tenemos que n es igual a uno, tendríamos cero punto setecientos siete, ¿cierto? Sí. Ok. Ups. Lo voy a poner dentro de la ecuación. Setecientos siete. Después, cuando tenemos que n es igual a dos, quedaría uno, ¿cierto? Ajá. Después tendríamos cero punto setecientos siete otra vez. Después, cuando n es igual a cuatro, tendríamos cero, ¿no? Porque quedaría seno de pi, y bueno, sería cero. Sí. Después, tendríamos el valor de menos setecientos siete, ¿cierto? Cero punto... Cero punto... Ah, perdón. Sí, cero. Cero punto setecientos siete. Posteriormente, tendríamos el valor de menos uno. Menos uno porque nos quedaría el seno de dos pi, ¿no? Cero punto setecientos siete, ¿cierto? Y posteriormente, tendríamos el valor de menos cero punto setecientos siete, ¿cierto? De tal manera que, bueno, este conjunto de valores que aquí nombramos como x subíndice n, esto para hacer referencia a lo que tenemos en la fórmula de la transformada de Fourier para señales discretas, pues bueno, tenemos que el cúmulo de valores son ocho y las amplitudes van a estar oscilando en estos valores, ¿no? No es otra cosa más que lo que ya habíamos hecho antes, ¿no? Que, bueno, definimos el tren de impulsos que estaría dado por la expresión y a la hora de que calculamos las amplitudes, pues bueno, tenemos la colección de amplitudes que podemos almacenar en un vector, que bueno, estarían relacionadas con esta parte. Y bueno, ya hemos cubierto con el primer paso. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál sería? Pues como tal, sería obtener la transformación, ¿no? Obtener la transformada de Fourier mediante la fórmula de señales discretas. Y bueno, esto no sería otra cosa más que calcular toda la colección de valores de x subíndice k. Entonces voy a ponerle así, calcular la colección de valores de... Y bueno, voy a insertar una ecuación para esto. Calcular todo el conjunto de valores de x subíndice k. Para ello, pues bueno, tengo que recordar la expresión que había presentado anteriormente. Entonces voy a reescribirla. Entonces, en esta parte habíamos comentado que lo que vamos a poder obtener es x subíndice k. Y esto va a ser igual a la sumatoria. Voy a colocar así. La sumatoria de n igual con 0 hasta n mayúscula. menos 1. Y esto multiplica a x subíndice n, que son el conjunto de valores que calculamos, por e. E a la menos... Bueno, aquí vamos a tener una relación fraccional, ¿verdad? Que sería menos j2pi. Que decíamos que ese factor siempre va a aparecer en las transformadas, sean continuas o discretas, en las transformadas de Fourier. Y esto a su vez va a multiplicar la parte de k por n, ¿verdad? Y esto va a estar dividido entre n mayúscula. De esta fórmula, pues bueno, recordamos rápidamente qué significa cada uno de los signos que aparece. X de k va a ser un vector, o bueno, vamos a tener la intención de generar un vector. Y ese vector nos va a representar la transformación, ¿no? La transformada de Fourier, justamente de la señal discreta. La sumatoria desde n0 hasta n mayúscula menos 1. n0, pues es el conteo, ¿verdad? Esto va a estar asociado con los valores que nosotros establecimos en la parte del muestreo. n mayúscula va a ser el total de datos que nosotros muestreamos. Para este caso en particular va a ser 8. Y bueno, x subíndice n está dado por el conjunto de amplitudes que nosotros obtuvimos del muestreo. E, pues bueno, es una constante. Y la parte del exponente de esta constante que es negativo. Decíamos que j2pi va a ser también un factor que, bueno, propiamente pues también es una constante. k va a ser un valor asociado a las frecuencias. De tal manera que lo que voy a hacer para realizar estos cálculos es ir dándole valores a k de manera progresiva. De tal manera que si yo quiero calcular cuáles son las magnitudes de la frecuencia en 0, pues acá le voy a dar un valor de 0. Y posteriormente calcularía todas, o bueno, realizaría básicamente esta sumatoria con cada uno de los términos de acuerdo al incremento que le estoy dando a n. A n minúscula, ¿verdad? Y al final cada uno de estos términos pues se va a dividir entre n mayúscula. Entonces esa es la conceptualización de la expresión. No sé si hay alguna duda de qué significa alguno de estos términos. Eso es importante, ¿no? Que nos quede muy claro qué es lo que significa cada uno de estos términos. Así es, va a ser un valor que nosotros estamos asociando con la frecuencia, de tal manera que vamos a verlo más adelante a la hora de que comencemos a calcular. Vamos a decir, bueno, cuáles son los valores que nosotros tenemos para k igual con 0, ¿no? Y entonces vamos a dar el desarrollo de esta expresión manteniendo el valor de k constante, que sería igual a 0. Después vamos a decir, bueno, ahora cuáles son los valores para k igual a 2. Y vamos a ir así sucesivamente hasta que nos veamos impedidos por el propio conteo de n. Entonces, si gustan, vamos a ir adelante para que esta parte de k quede más claro, ¿no? Ok, profe. Ok. De tal manera que lo que voy a desarrollar pues es justamente esto, ¿no? Chine, lo borré, pero sí lo íbamos a ocupar, ¿no? Bueno, lo escribo otra vez. Entonces, para... Para k igual con 1, ¿qué es lo que yo tendría de acuerdo a esta expresión? Pues bueno, muy fácil. Simplemente voy a copiar la expresión y voy a decir que voy a tener... Ah, perdón, me salte el valor, ¿no? Empezaríamos en la parte de k. Ahora, si igual a 1, tendríamos que x subíndice 1. Ah, bueno, le voy a colocar k igual para que no se confunda con las x que calculamos previamente, que es k igual a 0. Entonces, tenemos x de k igual a 1, vamos a tener el conteo de n, n de 0, bueno, n igual a 0, e ir incrementando estos valores hasta n mayúscula. Y entonces, todos estos valores que yo incluya en esta expresión, para efectos de calcular el equivalente a x de k igual a 1, los valores que le voy a dar acá van a ser siempre 1, ¿ok? De tal manera que lo que yo voy a generar con ello, pues bueno, es que ahora a la hora de desarrollar esta expresión, voy a copiarla otra vez. Pues simplemente voy a desarrollar la sumatoria, ¿verdad? Entonces, voy a sacar esto de la sumatoria y voy a borrar la sumatoria. Ya que el equivalente que nosotros vamos a tener en esta parte va a ser que vamos a tomar ahora el conteo incremental de n, y tenemos primero x, subíndice 0, y tendríamos el valor de n igual con 0, ¿cierto? Ah, recuerden apagar sus micrófonos, ¿no? Para no escuchar lo que tienen, o bueno, más bien ruido, ¿no? De fondo. La opinión intrafamiliar. Sí, ¿no? No, 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 el ruido de fondo, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo en el primer término es simplemente hacer n con el conteo 0. Esta n mayúscula, pues ya sabemos que tiene un valor de 8, ¿cierto? Porque viene dado por la oración del problema. Después, ¿cómo quedaría el siguiente término? Ah, perdón, este x, subíndice 0, lo calculamos aquí arriba, ¿verdad? Sería igual a este. Lo voy a llamar igual para que no haya confusión. Bien, entonces, este es el x, subíndice n igual a 0, y se atribuye al conteo de n0. Entonces, esto sería el equivalente de los datos. El siguiente término, yo tendría que colocar x, subíndice n igual a 1. Por lo tanto, n en el exponencial adquiriría el mismo valor. Y si se fijan, lo único que estoy haciendo es darle valores a los términos de acuerdo al conteo de la sumatoria. Aquí es justamente a lo que me refería con el valor de k. El valor de k, nosotros lo vamos a mantener constante para cuando querramos calcular todas aquellas frecuencias que contribuyen al valor x mayúscula, subíndice k, igual a 1. De tal manera que, bueno, si continúo desarrollando, el siguiente término, ¿cómo quedaría? Tendríamos x de n igual a 2. Y en esta parte tendría n igual a 2, ¿cierto? Posteriormente tendría x de n igual a 3. Y aquí tendría el valor de n igual a 3. Y bueno, en mayúscula decíamos que tiene el valor de 8. Después seguiría n igual a 4. Y aquí, y bueno, solo por la ocasión de este ejemplo voy a hacer todo el desarrollo hasta la parte de n igual a 7, ¿ok? Para que no haya confusión en ello. Perdón, sería más. Tendría x subíndice igual a 5. N mayúscula queda en 8. Y n minúscula sería igual a 5. Posteriormente tenemos n igual a 6. Aquí tenemos 8. Y en esta parte tenemos n minúscula que sería igual a 6. Y finalmente ya llegamos al valor de n mayúscula menos 1, ¿verdad? En donde vamos a tener n minúscula igual a 7. N mayúscula, pues bueno, se mantiene en 8. Y tenemos que dentro del exponencial n minúscula, pues también va a tener el valor de 7. Entonces, como pueden observar, este va a ser el conjunto de valores que nosotros vamos a desarrollar para el valor x mayúscula k subíndice igual a 1. Bueno, aquí me salteé un valor. Tenemos que calcular desde k. Desde k igual a 0. Y en este caso, el valor k va a ir de la mano con el número de elementos que nosotros tenemos. ¿Por qué? Pues bueno, por la relación que habíamos platicado anteriormente. Voy a mostrar nuevamente la presentación. En esta parte, pues habíamos hecho esta relación, ¿no? Que la frecuencia se va a atribuir al número de k entre n mayúscula. Bueno, esto, bueno, de inicio vamos a poder hacer ese señalamiento. Que el número de valores que va a poder adquirir k va a estar dictado o va a estar dado por el número de valores totales que tengo en mi muestreo. De tal manera que ¿cuántos valores voy a poderle asignar a k? Pues 8 valores, ¿verdad? Ok, entonces con base en ello vamos a tener que calcular los valores para k igual a 0, los valores para k igual a 1 y así hasta los valores de k igual a 7, ¿cierto? Entonces, ¿por qué me salte el valor de k igual a 0? Pues bueno, el valor de k igual a 0, si nosotros observamos en la parte de las magnitudes, pues bueno, este va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, si nosotros colocamos la expresión... Para el valor de k... ¿Pero entonces tendríamos que calcular lo mismo 8 veces? Bueno, bueno, si no, 8 veces. Como tal no sería lo mismo, porque lo que estamos variando es este valor de k. Entonces, ese valor de k va a ir afectando, pues justamente el valor total que nosotros tengamos en la expresión. Sí tiene una forma bastante similar, porque digamos, si nosotros calculamos ahora para k igual a 2, pues simplemente dejamos la estructura igual y ahora cambiamos el valor de k, este valor, por 2. Entonces, eso es lo que se tendría que hacer, ¿no? Ahora, una estrategia que nosotros podemos usar para realizar este cálculo es recordar, pues bueno, la relación de Euler. De tal manera que si nosotros... Bueno, voy a copiar también esta expresión para recordar la relación de Euler. Pues recordamos que cuando nosotros tenemos una función exponencial en términos de E, si tenemos por ejemplo E a la JX, pues esto simplemente va a ser igual a el coseno de X menos J el seno de X, ¿no? Entonces... ¿No era más, profe? Bueno... Ah, perdón, sí, es más, ¿verdad? Sí, perdón, es más. Este es más. Entonces, junto con esta... Bueno, recordando esta relación, lo que podemos hacer es sustituir el argumento que nosotros tenemos en cada uno de estos términos. Y eso es un poco más amigable cuando nosotros calculamos, ¿no? Estos valores, sobre todo cuando lo hacemos a mano, ¿no? De tal forma que... ¿Cómo quedaría esta primera relación? Pues bueno, voy a sustituir aquí los valores. Si nosotros tenemos esta parte, bueno, aquí en X de N igual a 0, voy a sustituir los valores de la magnitud que nosotros teníamos anteriormente, ¿ok? En el caso de N igual a 0, la magnitud es igual a 0, ¿cierto? No sé si me pudieran ayudar a dictarme esos valores. Entonces, aquí tendríamos 0 y esto, bueno, lo voy a ilustrar así, estaría multiplicando a esta expresión, ¿no? Después, en el caso de X de N igual a 1, ¿qué valor tendría? 0.707 Ok, muchas gracias. Después, en el valor X de N igual a 2... Profe, una pregunta. Sí. Con respecto a lo de la relación de Euler, pero como teníamos menos, entonces sí es menos el seno, ¿no? Ah, sí. En este caso del signo sí sería menos, ¿no? Aquí, bueno, si está positivo, pues ya quedaría positivo. En este caso, de la parte de aquí, pues sí vamos a tener que considerar el signo, ¿no? Que es menos I. Ah, ok, ok, gracias, profe. Sí, por nada. El valor de X de N igual a 2... Es 1. 1, ok, gracias. X se repetía, ¿verdad? De N igual a 3 era 0.707, ¿verdad? Sí. Después me parece que X4 sería 0. X5, me parece que ahora es negativo, ¿verdad? Sería menos 0.707. Ups, creo que aquí se puso más menos. Posteriormente, para X de N igual a 6, me parece que es menos 1, ¿verdad? Ajá. Sí, sería como un espejo, ¿no? Bueno, regresaría ahora al valor de acá, que sería negativo también, menos 0.707. Y aquí, bueno, nada más para marcarlo de esta parte. Ok, entonces, este sería el valor de los coeficientes que calculamos de acuerdo a la parte del muestreo. Y ahora lo que tendríamos que hacer es reemplazar los valores que tenemos en las funciones exponenciales. De tal manera que esta función de aquí, bueno, está colocada en la parte de arriba, me parece que sería igual a la parte de coseno, desde luego la parte de coseno de menos pi cuartos, ¿no? En esta expresión, lo que va a ser conveniente para nosotros es quedarnos con esta expresión positiva y dejar el signo en la parte de adentro. De tal manera que, si ustedes se fijan, aquí sí tenemos, como había dicho el compañero, tenemos menos j, podríamos tener aquí la parte de menos j seno del argumento. Pero lo que vamos a tomar en cuenta es que simplemente hacemos la transformación como si fuera positivo y dentro del argumento dejamos el signo. De tal manera que dentro de este argumento, pues lo que podríamos tener sería menos, y bueno, y la simplificación de esta relación, que simplemente es 2pi por 1, por la parte de 0, perdón, y bueno, por la parte de, dividido entre 8, ¿no? Entonces, realmente la cuestión es de lo que nos quede dentro de este argumento no va a tener mucha importancia, ¿no? Porque en este caso, pues estamos multiplicando por 0, entonces este término se va a cancelar, ¿no? Pero, bueno, en este sentido, si gustan este, para ahorrar un poco de tiempo, lo dejamos simplemente sin consideración. Entonces, voy a repetir la expresión además para no dejarlo en blanco. Voy a copiar esta parte. Y la voy a dejar aquí, ¿no? Pero bueno, al final este término sería igual a 0. Este siguiente término... correspondería a este término de acá. Entonces, para asociarlo le voy a poner un color. Para que no nos perdamos, ¿no? Entre tantos términos. De aquí, el equivalente de esta expresión sería la multiplicación por la función coseno de menos pi cuartos, ¿no? Entonces, aquí sería la función de menos pi sobre 4. Y esto quedaría más... j seno. Y, pues, el argumento sería igual que la parte de coseno, ¿no? Que sería igual a menos pi cuartos. Y, bueno, de esa forma tendríamos que sustituir cada uno de los términos. Entonces, en lo que yo sustituyo cada uno de los términos, no sé si me puedan apoyar a que ustedes también los vayan haciendo en su cuaderno, con la finalidad de que calculemos el valor que tendría esta expresión, ¿ok? Ok. Ok. Gracias. 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 En el gris es menos tres cuartos, ¿no? En el gris... Ah, perdón, sí. Sí, se me olvidó este... Dividirlo. Lo dejé como seis. ¿Y no hace falta multiplicar el imaginario también, profesor? Ah, sí, también. Aquí, ¿no? Más j, ¿cierto? Sí. Creo que también me pasen los demás. J, j, j. Ok. ¿Ya terminaron los otros? No, no. ¿No? Bueno, entonces continúo con ellos para ver si me apoyaban a dictármelos. Pero bueno, si no, seguimos avanzando en esa parte. Bueno, si no, seguimos avanzando en esa parte. No. ¡No! Bueno... ¡No! Vuelve, no! ¡Mamá! Gracias. 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 Bueno, entonces el valor de esta expresión, pues bueno, debiera de quedar igual a menos 4j, ¿cierto? ¿Sí les quedó así? Ah, pero la solución en general. Sin él, ¿no? Sí, sí, así es. Ya la parte final del valor de x, k igual a 1 sería igual a menos 4j. Si no, si gustan, resuélvanlo con calma para corroborar esta parte, sobre todo para continuar con el contenido y con la solución del problema. De tal manera que, bueno, esta es lo que debiera de quedar en esta parte. Ya llevamos dos valores, que fue x de k igual a 1 y también la parte de arriba de x de k igual a 0 fue 0. Esta parte de igual a 0, pues bueno, es porque en el exponente, como ya hemos visto en el ejemplo del desarrollo de k igual a 1, en el caso de k igual a 0 siempre todos los términos van a tener 0 en el exponente del exponencial. Y bueno, esto va a provocar que el máximo peso quede en los coeficientes, ¿no? Y estos coeficientes, si se fijan, para este caso de señal, pues es simétrico. De tal manera que nosotros, si multiplicáramos por uno cada uno de los términos y lo sumáramos, pues bueno, nos queda el valor correspondiente, ¿no? Y bueno, ya que calculamos k igual a 1, pues tendríamos que seguir con 2, con k igual a 3 y así hasta llegar a k igual a n mayúscula menos 1, que sería k igual a 7, ¿ok? En este caso, pues bueno, yo ya los he calculado previamente, entonces les pediría su confianza para que confíen en los valores que voy a colocar. Y de cualquier manera, pues les pediría que también corroboren justamente estos valores, ¿ok? Para ello, pues bueno, voy a colocar esta tabla y aquí voy a decir que tengo parte de x, de k igual con 1. Déjenme ver si puedo insertar una ecuación en la tabla. Ah, ok. Entonces, en esta tabla voy a concentrar los valores desde k igual a 0 hasta k igual a 7. Entonces, tengo en la primera k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3, k igual a 4, k igual a 5, k igual a 6, k igual a 7, k igual a 7, y para k igual a 0, pues bueno, obtuvimos un valor de 0, k igual a 1, obtendríamos un valor, y lo voy a expresar de esta manera, 0 más 4j, y es algo que, perdón, menos, ¿verdad? menos 4j, y es algo que podemos ir visualizando. Los valores de el conjunto de x subíndice k van a ser valores complejos, de tal forma que van a tener una parte real y una parte imaginaria. En este caso, pues para los siguientes valores desde x de k igual a 2 hasta 6, me dio un valor de 0. Entonces, les pediría que más con calma ustedes corroboren esos valores que estoy desplegando aquí. Y en este caso, pues bueno, en k igual a 7, tendría el valor de 0 más 4j. Esos son los valores que yo obtuve. Insisto, les solicitaría que más con calma los corroboren. Ahora, ¿cuál es el significado de estos valores? Si nosotros ahora obtenemos una gráfica en donde ordenemos cada uno de los valores de k igual a 0 hasta 7 para este ejemplo, entonces podríamos construir algo similar a esta parte, ¿no? A esto que voy a dibujar. Bueno, voy a copiar lo que ya había, la gráfica que ya había puesto aquí para que no consuma tanto tiempo. Y lo que voy a decir ahora, que es este conjunto de valores que yo tengo aquí, me van a dar la pauta para construir la gráfica que corresponde a la transformación justamente de la señal. De tal manera que ahora yo ya no voy a considerar el tiempo en el eje horizontal, sino que voy a considerar aquí directamente la frecuencia. Entonces le voy a poner f. F de frecuencia, ¿verdad? Y en esta parte voy a mantener la amplitud. Que bueno, en este término yo le voy a conocer a esta amplitud para efectos de formación de la gráfica como magnitud. Y la magnitud simplemente la voy a definir como la raíz de la suma de las componentes al cuadrado. Y bueno, lo voy a tener presente aquí para que también esté desplegado en el documento. M que va a ser la magnitud. Lo voy a definir como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y estas componentes, recuerden que son las componentes de x subíndice k. De tal manera que ahora lo que voy a tener en este gráfico pues es simplemente que acomodar los valores que acabo de calcular. De tal forma que voy a tener en el origen voy a tener el valor de x de k igual a 0. Después en esta marca que acabo de hacer voy a colocar el valor de x de k igual a 1. Y así sucesivamente. De tal manera que para efectos de este problema pues únicamente alcanzaría a desplegar 8 datos. Entonces los voy a colocar para que perdón, para hacer la representación gráfica que nos pedía el ejercicio. Ok, listo, ya están. Y de esta forma lo que yo voy a decir es que el primer elemento que yo calculé que es el elemento de x subíndice de k igual a 0 va a colocarse en el origen y nos va a representar una frecuencia de 0 Hz. De tal manera que lo que bueno voy a escribirlo para que también se encuentre aquí presente esta parte. Entonces aquí decíamos que tenemos x y es k igual con 0. y este valor lo que me va a representar como les decía es un valor de 0 Hz. Recordemos que lo que habíamos dicho al principio es que cuando evaluábamos el valor de k estábamos analizando todas las contribuciones de la señal en cada una de las de las frecuencias de tal manera que la siguiente contribución de la cual nosotros vamos a hablar lo voy a poner en esta en esta forma pues va a ser de k igual a 1 y que frecuencia se imaginan ustedes que va a representar que valor de frecuencia va a representar pues va a representar la frecuencia de 1 Hz. Posteriormente seguiría la parte de k bueno de k x de subíndice k igual a 2 que estaría posicionada en esta parte y así sucesivamente entonces este valor estaría posicionado más o menos acá bueno aquí ya lo colocaría ahí y lo que vamos a hacer es simplemente acomodar cada una de las magnitudes que nosotros obtuvimos de los valores para cada subíndice para cada perdón para cada x subíndice k de tal manera que como les decía se obtuvieron 0 excepto en k igual a 1 y en k igual a 7 de tal manera que para estos valores pues la magnitud si nosotros aplicamos la raíz bueno la suma del cuadrado y después la raíz cuadrada de las componentes lo que tendría es que cada una de estas tiene un valor de 4 cierto de magnitud por lo que en este sentido voy a colocar una marca para representar dichos valores tendría que los únicos componentes que tienen magnitud es x de k igual a 1 que estaría marcado aquí en esta parte y después x de k igual a 7 entonces este sería 2 3 4 5 6 7 estaría posicionado más o menos por esta parte ahora lo que nosotros tenemos aquí es la apreciación de la magnitud en términos de los elementos que acabamos de calcular esta disposición lo que nos va a permitir es definir algo que vamos a llamar como límite de Nyquist o que vamos a conocer como límite de Nyquist y lo voy a poner aquí el límite de Nyquist lo vamos a definir como la frecuencia de muestreo entre 2 entre 2 y este límite de Nyquist lo que nos va a decir es todas aquellas frecuencias que nosotros vamos a poder considerar en la transformación de tal manera que si nosotros calculamos el límite de Nyquist de esta expresión nos quedaría que la frecuencia de muestreo que nos dictaba el problema es de 8 Hz ¿cierto? entonces 8 entre 2 es igual a 4 por lo tanto aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4 ¿no? entonces el límite de Nyquist estaría posicionado por esta parte 1, 2, 3, 4 sí aquí estaría posicionado el límite de Nyquist entonces este límite lo que nos va a decir es que todas las frecuencias que se encuentren ubicadas a la derecha del límite de Nyquist no las vamos a considerar para efectos de la transformada de Fourier de tal manera que nos vamos a quedar con las frecuencias que se encuentran en la izquierda y la metodología que vamos a hacer es que simplemente nos quedamos con las frecuencias de la izquierda y las multiplicamos por 2 de tal manera que la verdadera frecuencia no va a tener una magnitud de 4 ¿verdad? va a tener una magnitud de 8 y no nos vamos a quedar con la parte de la derecha insisto ese sería digamos el tercer paso ¿no? sería determinar y aplicar los conceptos del límite de Nyquist que no es otra cosa voy a tratar de copiar todas estas expresiones que bueno no es otra cosa que que simplemente descartar esta esta contribución y quedarnos únicamente con el doble de las frecuencias que calculamos en este caso lo que nosotros habíamos obtenido es que en la frecuencia de un hertz teníamos una magnitud de 4 por lo tanto se elevaría al doble y aproximadamente nos quedarían 8 hertz ¿qué es lo que nos está diciendo de primera instancia esta gráfica? nos está diciendo que de la señal original que tenemos esta es la disposición de la contribución en frecuencias nos está diciendo que la mayor contribución y de hecho la única se encuentra posicionada en el valor de un hertz y eso desde su punto de vista corresponde con lo que el problema nos ha ilustrado ¿ustedes qué consideran? sí, porque si era de un hertz así es ¿no? porque era de un hertz de este concepto vamos a retomar del mismo límite de Nyquist vamos a retomar una cuestión importante la solución a esta transformación se va a ver redituada en los elementos que vamos a conocer como coeficientes de Fourier los coeficientes de Fourier van a estar integrados por aquellos valores de x subíndice k que se encuentren por debajo del límite de Nyquist de tal manera que los coeficientes de Fourier para este ejemplo van a estar voy a copiar esta fórmula van a estar constituidos por por x de k igual a 0 que tenía un valor de 0 ¿verdad? por x de k igual a 1 que tuvo un valor ¿de qué? de 0 menos 8j ¿verdad? porque ya hicimos la consideración del límite de Nyquist también vamos a tener la consideración de x de k igual a 2 que tiene un valor de 0 y de x de k igual a 3 que también que también tiene un valor de 0 entonces voy a reducir el espaciamiento ¿ok? ya quedaron juntos entonces los coeficientes de Fourier asociados a la transformación que acabamos de realizar pues va a ser esta colección de valores ¿verdad? desde k igual a 0 k igual a 1 k igual a 2 y k igual a 3 y el valor de estos coeficientes es este de aquí ahora para que nosotros concluyamos ya este este ejercicio faltaría un punto que es muy rápido ¿no? el punto que falta es el determinar como tal lo que vamos a considerar como amplitud en la parte superior nosotros habíamos definido el concepto de magnitud el concepto de la amplitud lo vamos a asociar directamente a la parte de o bueno vamos a llamarle también lo vamos a conocer como la resolución de frecuencia y esta resolución de frecuencia lo vamos a a definir como la magnitud dividido entre el valor de elementos n ¿ok? esta va a ser como tal la definición de la de la magnitud de tal manera que en este caso pues es muy sencillo porque únicamente tenemos de los coeficientes de Fourier pues uno de ellos que está participando que básicamente tiene un valor diferente de cero que es el de menos 8j ¿cuánto sería el valor de su magnitud? sería de 8 ¿no? y entonces cuando calculamos la amplitud de esta transformada la magnitud de la transformada nos daría un valor de 8 entre el valor de elementos ¿no? que nosotros o bueno que el problema nos decía los elementos tiene n tiene un valor de 8 entonces en este caso la resolución de frecuencia o la amplitud va a ser igual a 1 ¿ok? y bueno y a partir de eso entonces ya habríamos concluido la parte de lo que nos pedía el enunciado ¿no? que es justamente la parte de pues obtener la transformada de una señal si nosotros nos enfocamos a la transformación discreta a manera de resumen pues lo primero que tenemos que hacer es definir esta esta función ¿no? la función que nos están dictando en el problema establecer el muestreo ya que establecemos el muestreo obtenemos las magnitudes esas magnitudes nos van a ser útiles para aplicar la relación de la transformada de Fourier en señales discretas y simplemente por aplicar esa transformación vamos a obtener un cúmulo de valores de x subíndice k que vamos a llamar el conjunto de las aportaciones en cada una de las frecuencias este conjunto de valores nos van a permitir determinar primero el diagrama como tal de la frecuencia en términos de la magnitud y este diagrama nos permite calcular o determinar el límite de Nyquist a partir de determinar el límite de Nyquist nosotros vamos a poder graficar cómo se vería realmente la parte de la transformación y determinar los coeficientes de Fourier a partir de determinar los coeficientes de Fourier vamos a poder calcular la amplitud y en otro ejercicio que resolveremos más adelante vamos a ver que esto va a ser útil para determinar también la fase que nosotros tenemos asociada o el ángulo de fase que tenemos asociado a esta transformación ok que tenemos asociado que tenemos asociado Gracias por ver el video.